Cae, cuanto más alto más sube, sean bienvenidos al final del trayecto La cripta de letrista se muere desde el hinchento El cementerio de elefantes hasta los margantes mueren Lo que sube, cae, cuanto más alto más sube Sean bienvenidos al final del trayecto La cripta de letrista se muere desde el hinchento El cementerio de elefantes, gente por la calle La misma red, uuuh, relaste insignificante Eres pequeño aunque te joden son grates Dices que sí, crees que no te formables En el cementerio lo mismo que yo pagues Carabeles desprenden, olores no agradables También caen los grandes, no existen inmortales Aunque griemos al más saturado de los dos Yo seré recordado, me consideré bueno si cayeron a mi lado Ahora vivo cada uno de mis casos Barreño mis cosas llorando Haciendo deleteado, me repito si la acabo Me he dado cuenta de que mi vida está cambiando No quiero currirme nunca a tu lado Si caigo me levanto, no me arrasco, lucho por lo alto Yo la garganta y me embusado Hasta las flores más altas caen Hasta las flores más altas caen La fama, la roedad y las rupis No vuelven a existir Pueda levantar las bolidas Tiendas de dominó, una y otra es otra De forma sumisima Pasado temprano siempre cae De mentiras suelgo a la libertad de los islai Gigantes de trato, son tantos que dicen ser siempre tantos en nadie Harto de cortas fuerzas que suelen promover Y son cenitas al vencente como sobre el aire Aquí las cosas, el frágil es colonista La lucho que todo lo da mierda para dar a ver Para mí al suelo Y son los más grandes, caen manos al cielo No torturo, otra seguro, también resistente en el guerrero Acariciaron y despiden de nuevo La ley de la selva entre el fuego Todo trae por la gravedad Si no te lo crees, ya lo verás Todos caen al final en el tablero del juego Todos se cubriendo ¡Hablan fuego! De mentiras se ataca el cuello Como tu presa Tienes cosas, el frágil con desterza y con las nantes ¡A la selva! Todos se nos caen, de ahí todos los cabren Te rotas, que se disparan, mientras otras ¡Hasta y secas! Y la rabia disipara la bala Nosotros llevamos equipados mentales Vente mala de mente que parecen a nosotros ¡Hoy son dientes y dientes! Si quieres que es mi vida, ¡Niempes! Y el polio no es de cara de pie Y el polio no es de cara de pie Y los que no sufrieron el futuro Y sus tumbas en ellos descansan medio Los que quisieron más Que hay que ver por su propio preso Les penaron las formas Las normas eran pobrecacia Les pudo la envidia Me pusieron a un par aries con toda la bomba Autodestrucción por la acción Intentarme ver en los Biblias Y les pido a todo Dios para mi mi hogar Para ellos es un castillo para mi genial Ellos prefieren llamar a los cementerios Aun siendo cierto que este muerto Prefiero llamarlo real Aquí los gritos son silencio El ego es lo que pienso Lo no he pido y lo peso en el incienso Este solo es el comienzo Los cuerpos aumentan aciertos Los diversos hemos muerto El sueño de elefantes Hasta lo más grande es duele Lo que sube cae Cuando pasa esto más duele ¡Sean bienvenidos al final del trayecto! La cripto de elefantes Que mueren en el intento El sueño de elefantes Hasta lo más grande es duele Lo que sube cae Cuando pasa esto más duele Sean bienvenidos al final del trayecto La cripto de elefantes ¡Que se mueren desde el intento!